¡Hola, Polinesios! Hoy es el cumpleaños de Karen, así que le voy a hacer una broma en su cena. Polinesios, vamos a hacer una broma a Karen. Bueno, el día de hoy vamos a hacerle una broma a Karen, pero yo estoy aquí en la casa para planear la verdadera broma. Polinesios, hoy le vamos a hacer una broma. ¡Rofa! ¡Rofa, Rofa, 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 está súper horrible, mamá. ¿Cómo crees? ¡Mamá, mamá, se me está cayendo el cabello, mamá! ¡Está cayendo mi cabello, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Este video es el rato de que vamos a comer ajo y, polinesios, para este reto. Tenemos que prepararnos. Porque me dicen que probablemente explote en mi cara. ¡Hola, polinesios! Bueno, hoy vamos a hacer un reto muy padre. El otro no ni se diga. ¡Ay, Dios! ¡No, Dios! Está super feo. ¡No, no, no, no! ¡Cortamos! ¡Vamos hasta el fin! ¡Una, dos, tres! Este slime que les voy a enseñar es magnético. Hoy les voy a enseñar una de mis cosas favoritas que es la decoración de uñas. Así que en este video les voy a enseñar 4 peinados para entrar con toda la actitud. Y pues yo les voy a enseñar como ustedes pueden personalizar su funda. Hoy les voy a enseñar a hacer algo sumamente delicioso. Y ahora se seque bien, tú es mate. Y después quites el exceso de agua de tus uñas con algo seco. Si les gustó este video denle like y recuerden que si lo hacen estaría increíble. Colorante negro y muévelo bien hasta mezclar todo homogéneamente. Y ya has terminado de devolver super bien los chuchitos y tengas una mezcla como chichlos. ¿Qué onda, polinesios? Pues bueno, este es... ¿Más pet? No, estamos en... De repente Karen decidió unirse a la fiesta y está como en la víbora de la mar, algo así. Y bueno, este video lo estoy haciendo principalmente para presentarles al canal y que ustedes conozcan un poquito más de lo que vamos a estar jugando aquí. ¿Es de nosotros? Sí. ¿Es de nosotros? Sí. ¡Estoy de nosotros! ¿Te emocionos? ¡No me siento! Ya venimos. ¡Ay, me vamos a todos los hijos! No te pases. ¡No te un insistió! Se lo robaron a alguien. Claro. Gracias por ver el video. Fui en el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Hoy vamos a abrir unos regalos que nos llegaron en YouTube, vamos a colgarlo aquí abajito de las letras que pusimos, pero que es muy querido. Do it yourself-er del año, Pepe Musas. Sí, esto lo es para los Polinesios. Polinesios, miren lo que ya hicimos por acá. Colocamos cada uno de sus cuadros pequeñitos, es como su evolución, como Pikachu, Raichu. Bienvenidos, acabamos de ver las pantallas que ganamos la categoría de STYLE. ¡Muchas gracias Polinesios por votar! Es la segunda vez que votamos. ¡Tenemos una noticia y es que ganamos todos, Miau! ¡Muchas gracias por sus sueños! ¡Que los sueños no se cumplen solo! ¡Polinesios, esto se va a hacer para todos ustedes! Y el ganador es Los Polinesios. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Nosotros somos Los Polinesios y de verdad estamos súper contentos y emocionados de presentar a todos ustedes. Y la hora de tu quedan 신 Esperanza para ustedes ¡Muchas gracias por ver un töre оз�! ¡Muchas gracias por vernos! ¡Gratulista! De verdad se sabe que te mejor suena! ¡Hola Polinesios! ¡Hola Polinesios! ¡Hola Polinesios!